La Unión Argentina de Rugby, en el marco de su programa de desarrollo de espacios y prácticas restaurativas, trabaja con el objetivo de incorporar en los programas de formación de entrenadores la filosofía restaurativa. En el presente vídeo vamos a mostrarle una propuesta de trabajo restaurativo en el ámbito del momento primero de defensa en la formación de jugadores infantiles entre 6 y 9 años. Ya han visto en el momento de formación de estas categorías que un aspecto que el entrenador debe tener en cuenta es que en esta etapa los chicos y chicas tienden a ruir el contacto con otros y con el suelo. Para estas edades el rugby consiste en seguir de cerca al que tiene la pelota e intentar arrebatársela sin chocar con él. Por esta razón al visualizar un partido de estas categorías no es extraño que todos los jugadores se corran junto al que tiene la pelota sin entrar al contacto con él. La fuerza atractiva de la pelota junto con el temor al contacto marca en estas edades la comprensión de la dinámica del juego. En este sentido resulta fundamental para la evolución en la formación de los jugadores la pérdida de miedo al contacto con otros jugadores y con el suelo. Paralelamente las personas en nuestra vida cotidiana tendemos a extremar nuestra manera de transitar en los conflictos. A veces preferimos evitarlos con la esperanza de que solos desaparecerán. Si miramos otro lado cuando volvamos a mirar el conflicto ya no estará. Esto no ocurre. Otras veces enfrentamos el conflicto entrando al choque de una manera agresiva. No hay cuidado en la interacción y arremetemos para agredir al otro para al final dañarnos también nosotros mismos. La decisión entre enfrentar o no se convierte en evitar o agredir. Es claro el paralelismo existente entre estas dos dinámicas. El contacto en el terreno de juego y la interacción en el conflicto generan en las personas una sensación de miedo o precaución que conducen a los extremos. No lo paro. No me meto o arremeto con fuerza sin tener cuidado. Agredo directamente. En el juego algunos tienen miedo al contacto y otros pierden el control en el intercambio con otros jugadores. En las relaciones conflictivas tendemos a evitar el contacto o a enfrentarlo desde la agresión a los otros. En los dos casos falta un control del intercambio y del contacto. La propuesta que aquí le planteamos tiene una lógica restaurativa. Al enseñar a entrar en contacto con los compañeros y con el suelo podemos enseñar a hacerlo desde el cuidado propio y el del otro. ¿Cómo debe jugar al rugby un chico o una chica? ¿Y cómo debe ser una chica o un chico que juega al rugby? La primera pregunta responde a los aspectos técnicos, tácticos y estratégicos de la formación de un jugador o jugadora de rugby. La segunda toma en consideración el discurso de las competencias y los valores contestando a los aspectos fundamentales que hacen al ser de un jugador o jugadora de rugby. Ambos deben formar parte de una única lógica de aprendizaje de los jugadores de rugby. Prestemos por un momento atención a cómo funciona la problemática en el contexto del manejo de la conflictividad. Cuando las personas tenemos un conflicto tendemos una lógica de extremos. ¿Lo evito o lo agredo? ¿Tengo un conflicto por algo? ¿Miro para otro lado o me enfrento desde la agresión? Solo sé reaccionar evitándolo o chocando. ¿El conflicto requiere entrar al choque o no enfrentarlo? Aprendamos el contacto con el otro en la cancha y en el conflicto cuidándonos para cuidar al otro. Podemos empezar a enseñar a los chicos y chicas a cuidarse y cuidar a los otros sin evitar el contacto. ¿Tengo un conflicto por algo? ¿Puedo enfrentarlo? ¿No necesito evitarlo? ¿Puedo interactuar y cuidarme? ¿Puedo cuidarme? Al cuidarme también cuido al otro en el conflicto. Interactuemos sin agresión, yo me cuido y te cuido. Tengo un conflicto y lo enfrento. No lo evito. Pero me cuido al interactuar para no salir herido. Al cuidarme la interacción dentro del conflicto, también entiendo que es importante cuidar al otro en esa interacción. Podemos cuidarnos mutuamente dentro del conflicto. Juntos tenemos alternativas. Y si me cuido y te cuido, podemos salir del conflicto. Cuando entrene con los chicos y chicas el contacto con los otros jugadores y jugadoras en el primer momento de la defensa, puede ayudarlos a pensar en el cuidarse y cuidar al otro para cuando tengan sus conflictos. Un entrenador que pueda acompañar estos procesos del cuidado es un formador que está haciendo parte tanto del discurso frente al jugador como del relato frente a la persona. ¿Cómo podemos hacer las dos cosas a la vez? A continuación vamos a incorporar unos ejercicios para desarrollar en forma simultánea ambas habilidades durante el entrenamiento. Música